La sede del espectáculo fue la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón. Ahí se realizaron las actividades del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 02. Los estudiantes mostraron sus mejores galas, sus mejores talentos para ganarse las mejores apreciaciones por parte de los jueces y buscar la clasificación a la etapa regional de este festival que es organizado por el Ministerio de Educación Pública. Las modalidades de artes literarias, artes visuales y artes escénicas en primaria y secundaria ha sido una gran jornada. Los estudiantes de las escuelas y colegios han demostrado gran capacidad, grande talento. Han demostrado junto con sus docentes, padres de familia y el apoyo de todo el equipo circuital, gran calidad en sus presentaciones. Las modalidades de canto, artes musicales en la mañana y en la tarde artes de danza, danza folclórica nacional, danza folclórica internacional y coreografías. Todos en el Circuito 02 quedaron muy satisfechos con la labor que realizaron cada una de las participaciones y las capacidades que mostraron los estudiantes en cada una de las categorías donde participaron. Estamos recibiendo a todos estos estudiantes de primaria y de secundaria de todas aquellas instituciones que están en el Circuito 02 de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Vamos a ver un derroche de modalidades, lo que es escénicas, literarias, musicales, donde muchos estudiantes vienen a enseñarnos todas esas habilidades. Muy contenta como coordinadora del festival, pues que hoy y mañana estemos por acá y realmente me siento muy contenta de una gran cantidad de personas que vienen a hacer un excelente trabajo. El Festival de las Artes une a los estudiantes, padres de familia, docentes en una actividad que cada año sube más de nivel en cada una de las presentaciones.